Muy buenas, bienvenidos a un nuevo logro, seguimos jugando al XCOM 2 y en esta ocasión os voy a mostrar como conseguir el logro llamado Ahora yo soy la muerte, en el cual tenemos que matar a 3 enemigos en un solo turno, con un solo soldado y sin explosivos. Pues bien, para conseguir este logro necesitamos un francotirador que tenga el rango de coronel, es decir, el último rango, el más alto y necesitamos elegir la habilidad en serie, esta habilidad nos permite matar a un enemigo y que se nos restablezcan los puntos de acción, es decir, como si no hubiéramos gastado ninguna acción, si conseguimos matarlo volvemos a tener el tiro disponible, lo único que se iba gastando es munición, pero bueno, mejor os lo voy explicando mientras lo vemos. Este logro es mejor hacerlo cuando ya llevéis un tiempo en el juego, que tengáis a los soldados, algunos en el rango más alto. En el caso del tirador tenéis que haber elegido la habilidad en serie, como veis, nos cuenta acciones si matáis al enemigo una vez que activéis esta habilidad. Esta habilidad es muy buena para combinarla con las mejoras de arma, la de recarga gratis y la de cargador ampliado, porque como lo único que va a gastar si conseguís matar al enemigo es balas, pues si tenéis 5 balas podéis cargaros a 5 seguidos. Como veis, yo aquí no tengo, nada más que tengo 3 balas, pero nos sirve para el logro. Habilitamos la opción y nos ponemos a matar a los enemigos más débiles o que menos vida tengan. Esto es muy bueno para con los demás ir quitándole vida y luego con el francotirador los vamos matando a todos. Y nada, como vais a ver es súper sencillo. Así que espero que os sirva de ayuda, que os guste, like si os gusta, suscribiros para más contenido y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao! 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 ¡Chao!